Esta la hice porque alguna vez escuché a alguien reclamar, decir que sería más fácil si la gente viniéramos con un instructivo para podernos querer mejor, y yo es que creo que sí cada quien viene con su propio instructivo, y esto se llama manual. Hice un manual para querernos, para no descomponernos un instructivo de mí. Tú, no, no soy de las que quiere que alguien la salte, tal vez soy frágil pero nunca cobarde, y cuando me equivoco pido perdón. Soy complicada y difícil a veces, dos veces me he enamorado, Creo que los celos son estupideces, si estoy contigo es que te amo. Para enamorarnos, basta tan solo querer, para reencontrarnos día en día otra vez, que no ves que el amor es un día otra vez. Sabes, no guardo amores que ya se han terminado, tampoco suelo visitar el pasado, y reconozco lo que soy y no soy. Soy complicada y difícil a veces, dos veces me he enamorado, y aunque no siempre seré nada siempre, nunca lo puedes, te amo. Para enamorarnos, ganarnos, basta tan solo querer, para reencontrarnos día en día otra vez, para reencontrarnos día en día otra vez, no ves que el amor es un día o la vez. Basta tan solo querer Para recortarnos Día con día a la vez Que no ves que el amor Es un día a la vez No lo ves Hice un manual para querernos Para no descomponernos Un instructivo de mí Gracias por ver el video